3, 2, 1, GO! Lo que tenemos ahorita en Loser's Finals, esos 3 de 5, damas y caballeros, 3 de 5, ya estamos en finales y pues la ventaja la que tenemos, Broly. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, sí, con el down tilt no alcanza a castigar todavía. Forward throw al explosive flame, pero es reflejado de parte de Broly. Muy bien, muy buen reconocimiento sabiendo que si va a tener, digamos, ese peligro de ser golpeado por ese explosive flame. Vamos a buscar entonces ese warp, ese up air. Bueno, de parte de Azral, wow, casi con electricidad de up air, pero no es suficiente todavía. El power air que tenemos de parte de Azral casi, pero no intento de Spike, que no lo consigue. Los nears que tenemos de parte de Azral, vamos a ver entonces, ¿qué es lo que busca hacer? Tenemos el puzzle de parte de este Broly casi, pero no lo consigue todavía. Nears, Nears up you, vaya, alcanza a matar, ¿qué es esto? ¿Qué es eso Zora? Qué buena de parte de Azral, así que conociendo un combo que realmente yo no me esperaba en lo más mínimo. Muy bien, el cheque son matar, lo cual me sorprende todavía más. Focando cómo llegar con los, uh, deshasta casi, pero no, el, el, así que el drill con el downer no alcanza a matar. Buen backyard, deshasta 25%, explosive flame, y 50% tienes encima. Solamente por un pequeño error. Vamos a ponerse parte de Broly, es bueno para intentar mandar fuera a esa Palutena, pero todavía no alcanza a matar. Buen air de parte de Palutena, una vez más. Buscando cómo llegar, así, los backers excelentes. Vamos al downthrow, vamos a buscar un down smash. Buenísimo, atrapándolo, a pesar de que estaba lejos, alcanzó a atraparlo al lado, muy buena de parte de Azral para poder conseguir esa stock con ese down smash. Con el rango suficiente, vamos a buscar el nerf, por supuesto, para los, para el descart, pero para evitar que regrese. Uy, tenemos ese drill muy bueno, pero pues Azral esplendor con su propio power air. Sin embargo, es interrumpido por el off smash, por esas piernas metálicas de ese zorro. Tan bueno, tenemos un nerf, está hacia afuera, buscando el spike y lo consigue. Tan parece que consiguió un pequeño game, Azral para el 3 a 1. Fue nerf, ¿verdad? Sí, fue nerf, porque, porque no, no hubo spike. Fue nerf, pues este, muy buena de parte de Azral para pasar ahora a Grand Finals contra Alan Deez.